Bienvenidos a esta segunda Masterclass sobre análisis de la información financiera. Vamos a continuar por la misma diapositiva por la que nos quedamos en la Masterclass primera. Habíamos comentado que íbamos a entrar dentro de las distintas técnicas disponibles para realizar el análisis financiero. Aquí tenéis las cinco posibles técnicas más utilizadas y vamos a entrar a analizar cada una de ellas. El análisis por comparativa. Esta técnica lo que busca es detectar cambios temporales en la empresa, detectar diferencias o semejanzas entre empresas diferentes y realizar comparaciones entre las distintas masas de los estados financieros. Fijaros, su mismo nombre lo indica por comparativas. Estas comparativas pueden ser a nivel temporal, a una misma empresa a lo largo del tiempo, puede ser entre distintas empresas o comparando, como habíamos comentado, el análisis del balance de las distintas masas patrimoniales o el análisis de las cuentas de pérdida y ganancias, ir analizándolas, ir comparándolas para la misma empresa. El análisis por porcentaje. También se le conoce como análisis estructural. Lo que hace es entrar de lleno en la comparación de las distintas masas patrimoniales que hay en el balance. El activo, el pasivo y el patrimonio neto. Entonces, ¿qué ocurre? Este análisis estructural dependerá de la cantidad de información, del desglose de la información de la que partimos. Si nuestro balance es un balance que viene muy desglosado, podremos realizar un análisis muy pormenorizado porque la información de partida es muy detallada y podemos entonces realizar estos distintos porcentajes. Imaginaros un activo corriente que viene solamente el global del valor del activo corriente frente a otro activo corriente, frente a otro balance, en el cual vienen desglosadas 10 cuentas diferentes dentro del activo corriente. Lógicamente, no será lo mismo el análisis que se pueda realizar donde solamente se tiene una variable de analizar, respecto a donde se tienen 10 variables diferentes. Entonces, este análisis lo que hace es ir determinando los distintos porcentajes que van componiendo cada una de las masas patrimoniales. Entonces, una vez que tenemos visto el porcentaje de cada una de las distintas cuentas, podemos ir localizando, podemos ir buscando cuáles son las anomalías, cuáles son los valores que crecen anormalmente o que decrecen anormalmente, buscar posibles incidencias que haya tenido en nuestro balance una decisión por parte de la dirección. La toma de decisiones en materia de inversión o en materia de financiación tendrá una repercusión directa en el balance, puesto que las inversiones van directamente a la parte del activo y la financiación tiene un reflejo a nivel del patrimonio neto o del pasivo. Representaciones gráficas consisten en mostrar los datos del análisis estructural, el análisis que habíamos hablado antes a nivel de porcentajes, utilizar una serie de gráficos o una serie de superficies que indiquen cuál sería la situación comparativa de una cuenta frente a la otra. Lógicamente, la situación será la misma. Cuanto mayor sea el nivel de desglose de la información, con mayor detalle se podrán hacer las distintas representaciones gráficas. En cuarto lugar, nos encontramos con el análisis de índices. Este análisis es muy importante para todos vosotros a lo largo de vuestra vida profesional. Seguramente tengáis que trabajar con ellos. Son unos valores que se determinan comparando respecto a un valor. Se decide cuál es el valor que vamos a utilizar como referencia y lo que hacemos es comparar el resto de valores que nos encontramos en el balance o en la cuenta de pérdidas y ganancias. Lo que haremos será simplemente comparar respecto a este valor que hemos considerado el valor de referencia. Se conoce también como análisis vertical y también como el análisis horizontal, dependiendo de cuál sea la estructura que queremos analizar. Por ejemplo, la cuenta de pérdidas y ganancias se presta mucho al análisis vertical. Recordad que la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias era una cascada. Se partía de los ingresos, se iban haciendo una serie de modificaciones con otros ingresos y otros gastos organizados por su naturaleza y finalmente se obtenía un beneficio final, un beneficio neto. Entonces, esta estructura vertical de la cuenta de pérdidas y ganancias hace que sea muy habitual trabajar con el análisis vertical en la cuenta de pérdidas y ganancias, algo que ya veremos más adelante. El análisis horizontal, por ejemplo, puede ser muy interesante para el balance. Fijaros la estructura horizontal que tiene el balance, cómo el activo corriente se relaciona con el pasivo corriente, el activo no corriente se relaciona con el pasivo no corriente y con el patrimonio neto. Fijaros cómo, dependiendo de la estructura que tengan, los datos que queremos analizar y cuál es la información que queremos obtener, elegiremos realizar un análisis vertical o un análisis horizontal. Y finalmente nos encontramos con el análisis por ratios, también muy habitual, muy utilizado en la empresa. Estos dos últimos, tanto el análisis por índices y el análisis por ratios, serán casi el pan nuestro de cada día para una persona que trabaje en una empresa vinculada con el trabajo financiero. Los ratios son tan utilizados, están tan extendidos, porque a nivel cuantitativo son muy fáciles de calcular. Simplemente un ratio consiste en un numerador y un denominador. Sería dividir un número por otro y la división, la vinculación, el relacionar estos dos valores, me permite obtener un número, solamente tendría que comparar un número, fijaros lo fácil que sería realizar una comparación. y este valor final tendría una aportación de información que sería una combinación del numerador y del denominador, de cuál es la información que me daban ambos valores por separado. Finalmente, a través del ratio, lo que hago es combinar esa información de forma que obtengo una información más completa y más fácil de utilizar, puesto que el valor que obtengo finalmente es un único número. El hecho de obtener un único número me permite escalarlo muy rápidamente, me permite compararlo muy rápidamente. Si el valor que yo pretendo obtener, el valor mínimo aceptable para mi empresa es un 2 y me encuentro con un valor de 1,5 en el ratio que estoy analizando, me encuentro a 0,5 del valor mínimo, por lo tanto, la lectura es muy fácil. Si me piden un 2 como mínimo y estoy obteniendo un 1,1, hoy un 1,5, lógicamente los números que está vinculando mi ratio, el numerador y el denominador, hay algo que me está fallando, hay algo que está resultando menos de lo esperado y por lo tanto habrá que tomar rápidamente una decisión a nivel de dirección de la empresa, a nivel financiero, que permita paliar, que permita solventar este problema. La comparación, el número con el que nosotros comparemos, es lo que nos permitirá diferenciar entre análisis dinámico y el análisis estático. El análisis dinámico lo que hace es comparar distintos periodos para una misma empresa ir comparando diferentes periodos. Entonces tendríamos diferentes imágenes, diferentes periodos con diferentes valores para este ratio y simplemente sería comparar cuál es la tendencia que están siguiendo estos valores. Si es una tendencia creciente, si es estable, si es decreciente, si es menor que lo que se espera, si es mayor que lo que se espera y finalmente nos encontramos con el análisis estático. Si lo que hacemos es, para un mismo periodo, analizar el valor de un ratio pero obtenido por distintas empresas o distintos departamentos de mi propia empresa. Fijaros, sería relacionar diferentes áreas para un mismo momento. Los ratios se clasifican por su origen, por su unidad de medida, por su objeto y por su relación. Dependiendo, nuevamente, volvemos a hacer hincapié en este punto, dependiendo de la necesidad de información que nosotros tengamos, buscaremos el ratio que mejor nos ofrezca la información que nosotros buscamos. Nosotros, fijaros, el ratio siempre es una herramienta para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones, cada toma de decisiones en cada momento tendrá la mejor información que se pueda necesitar para esta toma de decisiones. Entonces, lo que haremos será definir un ratio que nos permita estar en la mejor situación para esta toma de decisiones. Que nosotros queremos, por ejemplo, hacer una comparación entre distintos ratios porque estoy centrado en la calidad, pues puede ser muy interesante hacer, por ejemplo, un análisis por la unidad de medida. ¿Cómo quiero medir la calidad? ¿La quiero medir en un porcentaje? ¿La quiero medir en un valor concreto? ¿Cuál quiero que sea el valor mínimo de estos ratios de calidad que yo estoy utilizando? Pues, por ejemplo, quiero que el valor mínimo de este ratio sea 1. Entonces, tendré que definir los ratios para que me den valores numéricos, para que no me estén dando, por ejemplo, unidades monetarias y que lo den siempre en torno a la escala a la que yo estoy definiendo. Porque, fijaros, he definido la meta, que es estudiar la calidad y para estudiar la calidad luego defino un ratio. Este ratio, lógicamente, como estoy estudiando calidad y en la calidad no me interesa el coste, pues, lógicamente, desecho cualquier entrada de información que tenga una unidad monetaria. Por ejemplo, podríamos hablar, en este caso de la calidad, de vincular en el numerador y en el denominador el número de quejas o el número de productos que se vuelven al servicio técnico por el número total de productos vendidos. En el caso del numerador, el número de productos defectuosos, estamos hablando de un número en concreto, no es un número vinculado a una unidad monetaria, no estamos hablando de euros, no hablamos de dólares y estamos dividiendo por el número total de unidades vendidas. En este caso, pues, lógicamente, estaríamos trabajando con un valor. Podemos trabajar en porcentaje o trabajar en valor. Podemos hablar de un 10% o podemos hablar de un 0,1%, pero nunca estaríamos hablando de 10.000 euros o de 11.000 euros o de 50.000 euros, porque hemos desechado que para la información que nosotros necesitemos tengamos que utilizar valores económicos. Entramos en la clasificación por su origen. ¿Por qué? Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Los ratios nos dan un valor, pero este valor no tiene un significado como tal. Este valor debe de ser comparado con otros valores. El ratio por sí mismo nunca me da información. El ratio me da información al compararlo con otro ratio. Ya sea el ratio de un periodo anterior o el ratio que nosotros esperábamos para este momento, en el cual lo que haríamos sería medir la desviación entre el ratio que hemos obtenido y el ratio que se esperaba obtener. O, por ejemplo, compararlo con ratios de otros departamentos de la empresa, de otras empresas para este mismo periodo. Fijaros, siempre estaremos comparando. El ratio solamente nos ofrece información cuando hay comparación. Por lo tanto, la definición del origen con el cual vamos a comparar, la definición de la escala en la que vamos a trabajar esta comparación, será fundamental. Por la unidad de medidas, ya lo habíamos comentado, ¿cuál será la naturaleza que esperemos nosotros del ratio? Que nos hable en un valor numérico, que nos hable en un valor monetario, que nos hable en un porcentaje, que nos hable en otro tipo de tasas, ya dependiendo siempre de la necesidad de información, dependiendo siempre de cuál es la información que necesitamos para esta toma de decisiones. Luego nos encontramos por su objeto. Según el estado financiero del cual estemos obteniendo los datos, fijaros, hemos comentado que principalmente los datos provendrían del balance de situación y de la cuenta de pérdida y ganancias. Pero claro, también pueden venir del estado de cambios en el patrimonio neto o del estado de flujo de caja, que son las otras dos cuentas que nos podemos encontrar en los estados financieros de una empresa. Entonces, aunque estos son menos habituales, o por ejemplo los ratios mixtos, que lo que hacen es combinar diferentes estados financieros, normalmente lo que hacemos es utilizar numerador y denominador que proceden del balance, numerador y denominador que proceden de la cuenta de pérdida y ganancias, pero también se pueden mezclar, también se puede utilizar un ratio que provenga de un valor en el numerador para el ratio que provenga del balance y otro que provenga del estado de flujo de caja. Lógicamente, estos son menos habituales porque están mezclando cosas que en principio responderían a una información muy concreta. Fijaros, para una demanda de información muy concreta, muy específica, en el cual necesito los flujos de caja, utilizaría un ratio que es mucho menos habitual, los ratios de flujo de caja. Pero siempre, para cualquier necesidad de información, siempre existe un ratio, siempre se puede definir un ratio que nos ayude. Y finalmente, nos encontramos con la clasificación de los ratios por su relación. Esta es la clasificación con la que habitualmente se trabaja más. ¿Por qué? Porque me lo divide por los posibles intereses que pueden tener los inversores o los distintos individuos vinculados con la empresa, que tienen un interés en analizar la empresa. Por ejemplo, los ratios de rentabilidad miden los beneficios, miden la rentabilidad que se va a obtener por parte de la empresa. ¿Esto a quién le interesará mucho? Pues a un posible inversor, al accionista, que es el propietario de la empresa, que quiere saber cuál es la rentabilidad que obtiene por mantener sus acciones de esta empresa. Lógicamente, el ratio de rentabilidad le interesará muy poco a un acreedor. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que obtenga el accionista a una persona que está esperando a cobrar su deuda, pues casi le es indiferente. Esta persona que está esperando el cobro de una deuda de la empresa, lo que quiere es que la empresa obtenga beneficios de forma que le puedan pagar. Entonces, la rentabilidad no le interesará demasiado. Sin embargo, a esta persona que espera cobrar, sí que le puede interesar un ratio de liquidez o un ratio de solvencia. Si esta persona espera cobrar dentro de seis meses, le interesará que la empresa sea muy líquida, que la empresa tenga un buen fondo de maniobra que le permita hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Si esta persona que espera cobrar su deuda la espera cobrar dentro de cinco años, pues lo que le interesará será que la empresa sea líquida y solvente. Porque si la empresa es líquida, sobrevivirá en el corto plazo. Y si la empresa es solvente, será capaz de hacer frente al pago de esta deuda dentro de cinco años. ¿Y los ratios de eficiencia? Pues el ratio de eficiencia, lógicamente, no le interesará demasiado a esta persona que espera cobrar su deuda. ¿A quién le interesará mucho? A los directivos de la empresa o a los accionistas. ¿Por qué? Porque lo que mide es la eficiencia con la cual se está controlando la empresa, con la cual se está gestionando. Entonces, cuanto mayor sea la eficiencia, mayor será el margen comercial, mayor será la producción y, por tanto, mayores serán los ingresos. Cuanto mayores sean los ingresos, mejor irá la empresa, la gerencia habrá realizado mejor sus tareas, sus obligaciones y podrá pedir aumentos de sueldo, podrá pedir algún tipo de bonus por productividad y los accionistas cobrarán una mayor rentabilidad porque la empresa ha obtenido mayores beneficios. Fijaros cómo se va organizando, se van clasificando los ratios según cuál es el interés, según cuál es el grupo de interés que puede existir en la empresa. Aquí nos encontramos con el sistema de descomposición de Dupont. Esta descomposición es un caso específico dentro de los ratios de rentabilidad que afectaría tanto al ROE como al ROA. Y lo que hace es, dada la definición del ROA, que sería la rentabilidad de los activos, sería el beneficio neto y los intereses que se están cobrando dividido por el activo que tiene la empresa, el activo considerado como las inversiones que está realizando la empresa, las inversiones a largo plazo, las inversiones a corto plazo, todo aquello donde está invirtiendo la empresa para obtener un futuro beneficio, se puede descomponer en el producto de la rotación y del margen de beneficio. Si nos vamos a la rentabilidad del patrimonio neto, del capital propio de la empresa, lo que veríamos sería que se puede dividir en la influencia que tiene el apalancamiento, la influencia que tiene la rotación y la influencia del margen de beneficio a la hora de componer cuál es la rentabilidad del patrimonio neto. Se puede ver de forma específica cuál es la rentabilidad, cuál es el beneficio neto que se está obteniendo dividido por el patrimonio neto de la empresa o se puede ver como la combinación del apalancamiento, la rotación y el margen de beneficio. Ya lo veremos con mayor detenimiento a lo largo del módulo. Y finalmente, indicaros otros dos indicadores que se utilizan también mucho, son muy utilizados como puede ocurrir con los indicadores o con los ratios. Su cálculo es más o menos fácil. En el caso de la EBITDA el cálculo es facilísimo porque es simplemente leer un valor del estado de pérdida y ganancias. En el caso de EBITDA sería más complejo. Pero por su potencia a la hora de determinar cuál es el valor que está creando para la empresa una persona, un departamento, un área y cómo está combinando parámetros de mercado con contabilidad, fijaros que hasta ahora los ratios siempre cogían valores contables. El EBITDA, por ejemplo, es simplemente coger un valor contable que tenemos en la cuenta de pérdida y ganancia. Pero claro, el EBITDA lo que hace es relacionar cuál es el coste que está teniendo la empresa para acceder a los fondos, cuál es la tasa a la que se está financiando, la tasa media global a la que la empresa está obteniendo su fondo y ver cuál es la rentabilidad que está obteniendo. Entonces, si la empresa obtiene una rentabilidad del 10% y el coste de los fondos tanto del patrimonio neto como del pasivo está siendo del 5%, esta empresa está creando valor en un 5%, coge una serie de fondos y sus inversiones, sus activos, generan una rentabilidad del 10%. Fijaros, 10% menos 5% sería esta rentabilidad del 5%. Entonces, a nivel de análisis, no son ni el EBITDA ni el EVA, no son ratios, no son índices, no son indicadores, pero su uso está muy en la gerencia del día a día y por lo tanto es necesario que el alumno aprenda a familiarizarse, aprenda cuáles son, cómo se conforman estos dos valores, estos dos indicadores y que sea capaz de manejarlos en su día a día. Hasta aquí esta segunda masterclass, muchas gracias.